No soy muy bueno para hablar. Prefiero pensar. He pensado mucho. ¿Conoció a Koray, cierto? ¿El hermano mayor de Kerem? Sí, lo conocí. Lo perdió cuando era muy pequeño. Cuando veo a un hombre que ha sufrido, que perdió a alguien como yo, no me da lástima para nada. Porque siempre hay algo peor. Soy un tipo que no se preocupa de su hijo y que no hace nada por salir adelante. Me encierro todo el día en mi habitación a lamentarme. Ahmed, no hablas y paré. Es verdad. Me conozco muy bien. Ya no puedo hacer nada. Nada me funciona. No puedo hacerlo. No puedo hacer que mi vida tenga algún sentido. Pero fue a buscar a Kerem a mi casa. Y ambos sabemos que lo del auto no era cierto. No quería que lo lastimara a usted o se lastimara a sí mismo. Quisiera haber podido hacer algo más. Así no habría pasado lo que pasó. Señor Sihan, yo puedo convencer a Sevim y Kerem puede quedarse. Pero tengo que pedirle algo, señor Sihan. Por favor, vuelva al colegio. Yo no me pude hacer cargo de Kerem. Pero usted sí puede. Kerem no es un mal muchacho. Eso yo lo sé. No volveré. Disculpe. Nada, pensábamos, Altá. ¿Por qué todavía estás triste? ¿Qué crees? ¿Cuántas veces te he dicho que manejes despacio, Kerem? ¡Más despacio! No hables, ¿de acuerdo? ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Te enojaste? Sí, lo estoy. ¿Y si te doy una paliza, me relajaría? ¿Y andaría más despacio? Probablemente. Entonces paremos. Sal del auto. De acuerdo. Te quiero, viejo. Yo también. Vamos. Gracias, Kerem. Kerem. Bienvenido. Oye, quiero que reúnas a todos en las escaleras. Sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, ¿me extrañaron? Qué bueno que regresas. Kerem, ven aquí. Acércate, ven. Hay algunos que están felices de volver a verme, aunque veo que otros no están tan felices. Kerem, por ejemplo, te veo triste. No, señores, estoy feliz de verlo. Su amigo, Kerem, está de vuelta. Los dos estamos de vuelta, como pueden ver. Pasaron cosas desagradables entre nosotros. Pero espero que lo olviden. Algo así como una amnesia general. De ahora en adelante, quiero que vean a Kerem como uno más de ustedes, ¿entendido? Entonces, ¿llegará al colegio en autobús, profesor? No lo sé. Esa es una decisión de Kerem. Pero cuando dije que Kerem es uno más de nosotros, hablaba muy en serio. Y sé que él también lo ve así, ¿no es así, Kerem? Así es. Sí, podría aceptar volver al colegio, pero con una condición. ¿Cuál es? Por favor, díganos. Kerem debe dejar de decir que es el dueño del colegio. Y debe dejar de tratar a los demás como se le dé la gana. Dejará de humillar a sus amigos y dejará, sobre todo, de actuar como si ellos fueran sus esclavos. Pero... Hecho. Déjenme tratar con Kerem. Y por favor, no juzguen ninguna decisión que tome. Les puedo ayudar a mejorar su actitud, pero deben confiar en mí. Las discusiones y las peleas acabaron y escribiremos una nueva página en este cuento. De hoy en adelante, nos lavamos las manos y se acabó. ¿Cierto, Kerem? ¿Qué es esto? ¿Acaso somos niños? Bueno, ya que lo preguntas, déjame decirte que no lo son. Ustedes ya no son niños, son personas adultas, grandes. Así es que, por favor, compórtense como tal. Si tienen algún problema, se acercan a mí y lo resolveremos juntos. ¿Juntos? ¿Cómo así? Bien, cuando digo juntos, me refiero a que cuando haya un problema, lo discutimos, lo pensamos y lo resolveremos. ¿Y también vamos a ir a terapia agrupal juntos? Qué gracioso. Si es necesario, conozco a un buen psiquiatra. Te lo puedo presentar. Gracias. ¿Entendieron todos? Sí, profesor. No escucho, ¿entendieron o no? Sí, profesor. Yo lo entiendo, pero... Respeto su decisión. No acepta mis condiciones. Entonces, creo que eso es todo. Si me disculpan... Un minuto, señor Zijan. Ahmed. Tenemos que aceptar, Sevim. No entiendo por qué tendríamos que hacerlo. Hemos cometido muchos errores con Kerem. Démosle la oportunidad al señor Zijan para que nos ayude. ¿Ayudarnos en qué? No entiendo. Hablo de compensar los errores que hemos cometido. Bien. Si el espectáculo ya terminó, llamaré a mi mamá. No, no es necesario. Está detrás tuyo. Bueno, señor Zijan, creo que no nos deja otra opción. Puede confiar en mí, señor Sevim. Pero una vez hecho el acuerdo, no podemos echar pie atrás. No se preocupe. Si prefieren y lo estiman necesario, podemos escribir un acuerdo. No es necesario. Hasta ahora siempre he cumplido todas mis promesas. No se preocupe, puede confiar en mi palabra. Excelente. Señora Sevim, ¿usted confirma lo que dije? Lo confirmo. De ahora en adelante usted tiene toda la autoridad. Ah, por cierto. Zeynep, ven aquí. Ven, ven. Quiero que le pidas perdón a tu compañera en frente de todos aquí. No, no es necesario. De verdad, profesor. No, si es necesario. ¿Una nueva página? Entiendo lo que quiere decir. Ajá. Zeynep, te pido disculpas. Lo siento, te metí en problemas. No volverá a pasar. Y de verdad lo lamento. Me comporté como un... un estúpido. Muy bien, ahora todos a clases. Muy bien, señora Sevim. Me alegro, salió muy bien. Y gracias. 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 Gracias por ver el video.